esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal la mars responde con insultos las críticas de eugenio derves y adela micha después de que se difundiera una entrevista donde eugenio derves habla con adela micha sobre cómo es para él trabajar con jóvenes que sólo piensan en el dinero marcela aguirre la mars hizo un vídeo respuesta a ambas personalidades no es increíble responde la mars el manejo de redes en un trabajo se le invierte tiempo cabeza esfuerzo dedicación agrega la joven después narra cómo fue su casi colaboración con micha en su portal la saga aguirre cuenta que a diferencia de lo que la comunicadora dio a conocer ella nunca quiso cobrarle y únicamente pidió la asesoría de un amigo de su mamá para que fuera su representante y la ayudara a entender el medio adela querida yo nunca tuve intenciones de cobrarte pero ojalá lo hubiera hecho güey o sea si ves las estadísticas de tu página de facebook y de tu youtube antes de que yo apareciera en tu mundo tú no eras nadie corazón el hecho de que tú te relacionaras conmigo esto te hizo crecer en redes expresa la chica quien ya terminó la preparatoria además mars afirma que no le parece justo que derbas y micha denigren el trabajo de un joven solo porque tienen fama y cita un tweet dedicado al comediante donde le expresan tu fama no es comida no es nuestra culpa de los jóvenes que ustedes rucos le tuvieron que chingar durante años para que llegaran donde están puntualiza la youtuber quien en dos mil diecisiete cobraba entre dos mil y cinco mil pesos por entrevista en la información te dejo el enlace de sus declaraciones completas suscríbete para más vídeos